Y ya comenzamos así, si llegas un like en este video, te regalo el dibujo de Kaido, así que apoya este video Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a hacer el reto de Fabián Castillo vs Prima Connor Jr Y nos ponemos elegantes amigos, porque se viene el estreno del nuevo capítulo de One Piece en el anime Y vamos a dibujar a Kaido Y si amigos nos pusimos elegantes, porque es tremendo dibujo el que vamos a hacer el día de hoy Y anteriormente ya hemos hecho un reto con los Prima Connor Jr Si pasas por el canal y mira con el Versus con Artesco dibujando a Vegeta Super Saiyan 3 Vamos a hablar rápidamente sobre los colores Fabián Castillo vs 12 O sea, ojo que he agarrado otros de la caja de 48 para complementar, porque este tiene algunos colores extra que vienen aquí Como plateado, verde agua y otros colores como el ocre Así que los colores Fabián Castillo en esa gama amigos son de trazo seco Porque a partir de la 60 y 72 son medios cremosos, pero en esta versión son de trazo seco Y la mina es de, creo que es de 3 milímetros, es muy delgada a comparación con los Prima Connor Jr Pero igual, pigmentan bien y combinan bien también La paleta de colores, pues es un poquito menos saturada, creo yo Bueno, bastante menos saturada Con la comparación de los Prima Connor Jr y también con los Artesco Pero, al final de todo esto, van a ver el proceso del coloreado Y del pintado a ver qué opinan ustedes Comenzamos a dibujar en una hoja tamaño A4 Siempre comienza haciendo un círculo para simular el cráneo del personaje Ojo que este dibujo no tiene medidas Por eso, empecé haciendo este boceto para guiarme Comencé haciendo parte del pectoral del personaje Porque Kaido en esta escena tira el mazo sobre el piso Así que, guiándome desde la cabeza, la mandíbula, el pectoral Dibujé rápidamente el abdomen Teniendo el abdomen, me di cuenta que podía dibujar los brazos Bueno, el bíceps y el antebrazo del personaje Está hacia abajo ambos brazos Agarrando el mazo Ahora, terminando de bocetear esta parte del brazo izquierdo Voy a comenzar a bocetear parte del brazo derecho Mira, me guío a la hora de hacer el brazo Y marcar bien el músculo Y obviamente, marcando el tríceps Ya puedo más o menos ubicar lo que es El hombro del personaje De esta forma, me fui guiando a la hora de hacer el boceto del dibujo Ya más o menos teniendo eso Me di cuenta que podía ya dibujar la parte del cuerno del personaje Que es muy grande y casi Se ubica en el centro del hombro del personaje De eso me guié también para poder dibujarlo Porque ya teniendo los dos brazos dibujados bien marcados Pues ya puedo ubicar ciertas partes del cuerpo Dibuqué los cuernos, bueno, acá al lado Los cuernos que están hacia arriba Y ya puedo ir boceteando parte del cabello del personaje también Que en sí es una parte muy difícil de... Luego de pintar, pero lo dibujé completamente Ahora aquí voy a empezar ya a detallar parte de la mano del personaje Que está sosteniendo el mazo En cada mano tiene como un brazalete con púas Y, bueno, lo marqué más o menos aquí Porque obviamente primero tendría que dibujar el brazo Para luego ubicar los brazaletes Así que va la primera mano Que es la mano que ven ustedes en la pantalla La mano izquierda Que sería la derecha De él Y ubico lo que es el primer dedo Ubicando el primer dedo ya puedo Más o menos bocetear Los siguientes Bueno, aquí, amigos En esa parte del dibujo Luego tuve que crecer esa parte Recuerdo la parte de la mano Bueno, la parte derecha de la hoja que ven ustedes Porque si se dan cuenta Está un poco más delgada Esa parte de la mano Bueno, igual es parte del boceto Así que aquí limitamos un poco Lo que también viene siendo el pantalón del personaje Para marcar de una vez Y por aquí bocetear parte de una pierna que tiene Y también se le asoma apenas un pie Y abajo del mazo también se asomaría un segundo pie Aquí ya voy a dibujar parte del bigote Y voy a ir ubicando también parte de la ropa del personaje Teniendo parte del boceto listo Ya encajado en la hoja Ojo, todavía no está definido nada Comenzamos ahora sí a dibujar el rostro del personaje Teniendo como guía el primer boceto Comienzo a hacer la nariz del personaje Es como un pequeño triángulo Y de ahí rápidamente abro dos líneas Porque vendría a ser parte de la boca Por arriba voy a empezar a dibujar también parte de los ojos En forma de semicírculo Para poder ir ubicándome dentro de este espacio Entre la nariz y la boca están los bigotes Por eso todavía ahí no los estaba dibujando Empecé dibujando los dientes Que tienen unos colmillos me di cuenta De cada lado Así que también los voy a dibujar Y parte del labio es grueso Así que voy dejando un espacio por allí Para ir dibujando el resto de la mandíbula Empiezo a bocetear parte del triángulo Que vendría a ser la barba del personaje Y ya continúo terminando el resto de la cara También voy a bocetear parte de la frente Y algunas, las escamas están en la parte de la frente Y también parte del cuerno Ubicándolo mejor, la forma, la proporción Para que quede bien Para luego pasar al delineado Aquí voy a hacer los trazos largos en curva Para dibujar los bigotes Que salen justo al lado de la nariz Aquí como les dije Empezamos a ubicar las escamas que tiene Y voy a empezar a dibujar parte del cabello Suelto Y bueno, si se dan cuenta En el cabello también desde allí Más o menos parte lo que vienen siendo Los cuernos cachos del personaje Empezamos a dibujarlo Y dándole mejor curva En algún sentido Para que no quede deforme Como lo había dibujado en el boceto Y listo amigos De esta forma tenemos ya Los cuernos del personaje Que también abarcan casi como les dije Hasta los hombros Desde ahí me guié más o menos Para poder dibujarlo también Luego de tener esta parte hecha Vamos a empezar a dibujar el pectoral Y parte del cuerpo del personaje Que viene siendo los bíceps El hombro Ya mejor ubicados Y aquí le voy a crecer como les dije Los hombros para que salgan a proporción Porque el brazo izquierdo Lo había hecho más grueso que el otro Dibujé primero el pectoral Antes que la barba Para poder ubicar obviamente Parte del cuerpo correctamente Y luego encima dibujo la barba Y bueno aquí vamos a dibujar parte Del cinturón que tiene como nudos Ya teniendo esta parte Empiezo a definir lo que es el brazo Bíceps, tríceps amigos Y hombro Si se dan cuenta no le he puesto la pulsera todavía Porque como les dije Primero tendría que ir eso Y ya luego la pulsera Ubicarla en ambas manos Ahora vamos a dibujar la mano Vamos a enseñar Bueno Mejor los detalles Porque vamos a acercar un poco la cámara Para que miren como va El dedo pulgar El dedo gordo como le dicen Y boceteamos parte del mazo Miren ya aquí Movi un poco lo que es el mazo Porque Obviamente No encajaba muy bien La parte del bíceps Brazo y mano Tal cual en la otra mano Hay que encajar muy bien Porque si no se va a ver muy corto Como que de la mano pasa al brazo Directamente No amigos Hay una curva pequeña Que es la muñeca Así que Mano, muñeca, brazo Y justo ahí es el bíceps Así que Ya teniendo el dibujo liso Dibujé otra vez rápidamente Lo que es el mazo Añadí las pulseras Con las púas que tiene Y Solo faltaría dibujar parte del pantalón Para que Para ubicar bien La pierna del personaje Justo debajo del pantalón Está la pierna Con la pata de dragón que tiene En el lado Derecho viene de esta forma Y en el lado izquierdo Solo se notan algunos dedos Voy a ubicar rápidamente amigos Las púas que viene dentro del mazo Rápidamente Porque De esta forma Ya terminamos de dibujar Parte de las pieles que tiene Y Luego Pasamos a dibujar El cabello del personaje ¿Para qué? Para tener listo El boceto amigos De Kaido Así que Pausen el video Si quieren hacer El boceto Listo amigos Ahora si Vamos a ubicar La barba Si, si faltaba la barba Ahora si amigos Tenemos al personaje Y Vamos a dibujar La cicatriz Y listo De esta forma amigos Me gustaría que ustedes También puedan hacer Los detalles De su personaje En modo de boceto Poco a poco Ir guiándose dentro Del dibujo Formando Sus propias formas Y estructuras A la hora de dibujar A veces no es necesario Mucho la medida Para terminar De hacer estos bocetos Así que Así que Me gustaría que ustedes A mi lo intenten Que lo hagan Y lo practiquen Recuerden que la primera No puede salir Tan bien Como quisiéramos Pero a medida Que vas dibujando Como nosotros Venimos dibujando Cada semana Pues Puedes ir mejorando Con la práctica Ahora Ahora si amigos No se olviden De compartir Y dejar su like Lleguemos a la meta De likes 300 likes Amigos Para poder Regalar Este dibujo De Kaido Si tu también Lo quieres tener Para pintar En tu casa Comenzamos a pintar Con los colores Prisma Color Junior Ojo Que solo voy a utilizar Los colores Que están en la caja Son los 18 Comienzo a pintar Morado Luego Ocre Y Color melón En esta zona O beige Creo que dice en la caja Pues Esos son los colores Menos mal amigos Que la imagen De Kaido Creo que Me solucionó la vida Para solo utilizar Los colores De la caja Porque utilicé La mayoría De tonos Así que Quizás no es Tan exacto A la ilustración Original Pero Traté de Sacarle el jugo A los colores Combinando Y que se asemeje Bastante A la hora De colorearlos Para la parte De la piel Y las escambas Utilicé el celeste Azul Y morado Poco a poco Iba combinando Entre ellos Para que me den Un color Chévere En esta escala De colores Suenan Bueno Salen muy buenas Combinaciones Si se dan cuenta Para la parte De la piel Utilicé Mayormente El color Ocre Y el color Beige Haciendo Combinaciones Entre ellos Y para las sombras Más marcadas El color Marrón Para la parte De los brazos En las escamas Utilicé El color Celeste Azul Y morado Celeste Pintándolo Muy fuerte Dentro de las escamas Y luego Poco a poco Haciendo un degradado Hay ciertas partes Del dibujo También Como estos rayos Que intervienen Así que De una vez Lo quise pintar En color rojo Y amarillo Porque también Esto iría Delante Del personaje Así que Mejor pintarlo Ahora Y no olvidarme Cuando ya esté Pintando No sé El mazo El brazo Y no pueda Meter el rayo En esa parte Así que De una vez Quise Limitarme Donde no pintar Así que Continuamos Pintando Esta parte Del brazo Como les digo Solo voy a utilizar Los colores De la caja Pues no tengo Mucha variedad Para darle El tono Parecido Así que Traté de hacer Este degradado Chévere Con Celeste Morado Y azul Para la parte Del mazo Color negro Y color plateado Que también Me viene En la caja Luego poco a poco Con el verde agua Voy pintándole Algunas zonas Para que Simulen Lo que es La luminosidad Dentro del dibujo No, la luz El reflejo Del poder Es la parte Del verde agua Pero en la caja Dice turquesa Pero yo le llamo Verde agua Ahora si También utilizo El plateado Como les digo Para ciertas zonas Y ya de una vez Voy completando Ciertas partes Del dibujo Como la parte De la barba Ojo que solo Voy a pintar La mitad Del personaje Con prismacolor Y luego La otra mitad Con Faber No Fabian Casillo Ahora si Pintamos La parte Del abdomen Con color beige Y la parte De la marca Que tiene En el cuerpo Con color rojo El fondo Va a ser Color negro Pero hay También algunos Rayos amarillos Por allí Así que También los vamos Ubicando Dentro del dibujo Aquí ya de una vez El rayo rojo Para complementar Me falta Pintar el cabello Y parte De lo que tiene Detrás del cuerpo Que es una piel Así que Voy a pintar Rápidamente Con la técnica De la mano alzada El cabello En color negro Y voy a hacerle Las luces Con color morado De esta forma Taja muy bien Tu color Para poder hacer El efecto De la mano alzada Si quieres ver más Sobre esa técnica Busca en mi canal Busca en youtube Como pintar cabello Borras pintadas Y lo encuentras rápidamente En los videos Ahora si Para la parte De la piel Ojo que le llamo Piel a eso Como que es Un pelaje Que tiene Por eso le llamo Una piel En color morado Color azul Y celeste En algunos casos Utilice el color negro Solo para Delinear un poco Algunas partes Que me faltó Delinear Ojo Que aquí voy a aplicar Esos tres colores Nada más Pero de diferente forma Porque por ejemplo Las partes más oscuras Irán arriba Y hacia abajo Irán un poco Las partes más claras Por la misma luminosidad Del personaje La parte de la luz Que ilumina El rayo Y todo Lo que viene a ser Esta zona Ahora si amigos Tenemos listo A nuestro Kaido Con Prima Color Junior Ha quedado chévere Y nos tocaría Ahora pintar Con lo Fabián Castillo Queda chévere ¿No? Comencemos a pintar Ahora comenzamos A pintar La parte Derecha Con lo Fabián Castillo De 12 Ojo que voy a utilizar Algunos colores más De la caja De 48 Que son El color Canela El color Beige El color Verde agua Y color Plateado Estos colores Que incluyen El set De 18 Colores En la marca De Prisma Color Junior Lo voy a sacar De la caja De 48 Que tengo De Fabián Castillo Y los voy a utilizar Aquí Ojo que El color Canela Se parece Mucho Al color Ocre De la marca Prisma Color Así que Lo voy a utilizar Para poder hacer Las sombras Sobre todo En las partes Donde he pintado Los cuernos Las partes De la piel Lo demás No tuve Mayor problema Porque obviamente Celeste Azul Morado Luego La barba Es negra Y ojo Que el color Beige Que me muestra La marca Prisma Color Junior Lo tuve En este set De caras De la marca Fabián Castillo De 12 colores Creo que Ya no lo venden Pero en este set De caras Vienen 3 bicolores Con tonos De piel Se le puede decir Porque incluyen Tonos Claros Tonos medios Y tonos oscuros Ahora si amigos De ese Rescate Ese color Ojo Porque en la caja De 48 De Fabián Castillo No viene un color Beige Viene el color Arena Así que Me sirvió ese color Beige O durazno O melón Como quieran Llamarlo amigos O como le llaman Fabián Castillo Tonos caras Si si Porque ya veo A la gente En los comentarios En el chat Diciendo gorras Pero tu Ese tono No eres de ese color Bueno amigos Continuamos pintando Con color Morado Azul Y celeste Aquí me di cuenta De algo amigos El color Morado De la marca Fabián Castillo Es bien bajo La tonalidad De saturación Si se dan cuenta En la parte izquierda La marca Prisma Ha saturado Bastante bien Pero Ojo El saturado Lo obtuve En Fabián Castillo Mezclando el morado Con el azul De esa forma Si saturó Bastante Pero pintando Los morados Solo no me saturó Bien No me sirvió Mucho Para esta parte Del coloreado Ahora continuamos pintando La parte Ya de los rayos Amigos Para limitar Donde no debemos colorear Y seguimos Con la parte De la piel Del personaje De caigo Como les dije Utilice color marrón El color melón Que me sirvió Como el color Ocre Que viene En la caja de prisma Y luego el color beige Para pintar toda esta parte De la piel Del personaje En esta zona Vamos a pintar Lo que es la pulsera Y el pantalón Vamos coloreando De a poco Con color negro Con lo que tenemos Y color plateado Para darle un poco de Luz A esa parte De la pulsera La parte del pantalón Amigos Es color negro Y plateado De esa forma Fui coloreándolo Poco a poco Para darle un poco De luz También en la parte De abajo Del pantalón Luego arriba Tiene como una manta En la parte de la manta Lo pinté con color morado Y un poquito de azul Poco que Mientras iba coloreando Amigos En algunas zonas He ido pintando Con el color verde agua Que me sirvió también Para poder darle Como una franquita De luz En cada parte Como en los brazos En el pantalón En esta manta De a poco O sea ahí Para darle Este brillo Que tiene Ahora Terminamos de pintar Toda esta parte De la manta Que como les digo También es un poquito Difícil saturar Con el color Morado De Fabián Castillo Para la parte del fondo Color amarillo Para un rayo Que apareció por ahí Y el fondo Totalmente negro También Deje algunos espacios Porque allí Justo voy a pintar El color negro Y para que no quede Un amarillo tan plano Utilice un poco De naranja Para darle Un poco de Saturación A esa parte De la imagen Completamos Hacia arriba Amigos Pintando el fondo negro También se ve un poco La cola del dragón Con color amarillo Un poco de naranja Y luego Bueno Rellenamos Con color Celeste Azul Y morado Haciendo el degradado Y también pintando Algunas escamas Dentro de esto Para la parte Del cabello Repito El mismo paso Ojo que aquí Se tenía que estar Tajando el color Tal cual Para hacer La técnica De la mano alzada La técnica De la mano alzada Amigos Pintar fuerte Desde abajo Y el trazo Hacia arriba Vas perdiendo Fuerza Para dar Ese toque Como si El color Se desvaneciera Dentro de la hoja Tanto como arriba Como abajo Y en el medio Dejamos Esa parte blanca Para que simule Lo que es La luz Un brillo Dentro del cabello Del personaje Para la parte De las esquinas Del cabello Lo pité con azul Y verde agua También En esa parte De la piel Como les digo Es una manta Una piel Color Morados Azul Para poder hacer Todo ese Coloreado Para Saturar un poco Más el color Trate de combinar Ambos tonos Y en alguna parte Si utilice Un poco de negro Para oscurecer Como les digo No saturaba muy bien Ese color morado Me di cuenta Mientras iba pintando Ciertas partes Pero En si Quedo Chévere Este dibujo De Kaido Amigos Espero que les haya gustado Todo el proceso Y Miren Cuál de los dos Les gusta más El lado de Prisma O el lado de Fabián Casillo Espero llegar a la mente De los 300 likes Con todo el apoyo De los nakamas Amigos Así que Dejen su like Y nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Aguanta Si vemos En los 300 likes Te regalo el dibujo Ya lo sabes Te regalo el dibujo Ahora si Ya lo dije Todo amigos Y es hora de Ponerse A practicar Hay gente Que me está preguntando ¿Por qué ya no haces live? Amigos Los live están En Twitch En el morado Así que toda la gente Puede ir corriendo De seguirme ahí Que nos vemos Los viernes y sábado Para hacer Nuevos dibujos ¡Suscríbete al canal!